¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games y sean bienvenidos a Zombie Prison Escape Y antes de comenzar, quiero enviar un saludo a el miembro nivel super fan, el Fantasma Gamer Y si tú quieres salir saludado al igual que él en todos los videos, dale click al botón de unirte Vuelvete miembro nivel super fan y obtendrás este beneficio entre muchos otros más Y ahora sí, pues vamos a leer la historia, dice El famoso mago Cris Angel ha pedido que lo encierren en Alcatraz, la prisión más segura del mundo De la cual deberá escapar para demostrar que es el mejor escapista de todos los tiempos Lo que no estaba en sus planes es que la prisión estuviera llena de zombies, ayúdalo a escapar sano y salvo Así que vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Prisión de máxima seguridad, Isla de Alcatraz Muy bien, veamos Tú sí que estás loco Cris Angel, todos quisieran salir de esta prisión y tú quieres que te encierren Pues sí, así es Lo que pasa es que es parte de mi nuevo reality Cris Angel Prison Escape Hemos colocado cámaras ocultas en toda la prisión para que mi escape pueda ser visto por todos mis fans Pues debo decirte que llegas en un muy mal momento Ayer recibimos un preso que estaba muy enfermo, todo parece indicar que tiene la rabia humana Se puso como loco en la enfermería y hasta mordió al doctor de la prisión Yo estuve ahí y lo vi todo, el preso parecía desesperado por morder a quien sea Por eso tuvimos que amarrarlo a la cama, ojalá que el virus no se propague Una epidemia es lo último que necesitamos No te preocupes, estoy seguro de que escaparé rápido de aquí ¿De verdad que estás loco? Bueno, tal como acordamos con el alcalde debo encerrarte A partir de ahora eres un preso, disculpa más bien, pero son las órdenes Claro, debo escapar sin ningún tipo de ayuda o ventaja Esa es la idea Muy bien Adiós Oh oh, ¿el doctor? Hola doctor McGregor Pensé que estaría en cama luego de que lo mordiera el paciente loco por la rabia Lo noto algo pálido y demacrado, ¿su cara está verde? Ok, estoy seguro de que el doctor se ha convertido en zombie Pues tiene la misma cara que los zombies de The Walking Dead Ahora va a ser mucho más difícil escapar Yo necesito su ayuda Ok, no lo recordaba, vamos a tomar todo lo que podamos ¿Qué más? Bien Perfecto ¿Qué más? ¿La televisión? No, no lo creo Un lavabo Vamos ¿Nada? Nada La toalla y esto ¿Para amarrarlo o no? ¿Aquí? Espera Ah, no, es para orientarlo Ok, logramos alejar al doctor zombie Muy bien Entonces ya podemos tomar la llave Y ya podemos escapar No ¿Qué dices? No olvides que los mordidos por zombies también se convierten en zombies Entonces tengo que venir y hacerle algo Amarrarlo Solo es una medida de precaución Uno nunca sabe Muy bien, ahora sí ya debo de salir Vamos Bien Menos mal que lo amarré con la toalla Logramos escapar de la celda Ahora escapemos de la prisión Muy bien Se aumenta el reto Así que vamos a escapar de la prisión de Alcatraz Y llegamos a este otro sitio Obvio no puedo pasar por aquí Pero sí puedo irme sin el círculo Muy bien Tenemos gasolina Acertijo zombie O sea, es el enemigo de Batman No, si no estoy mal No lo creo No lo creo Y acertijo zombie Muy bien Ahora tenemos estas dos Pastillas, semillas ¿Qué son? Cápsulas de ácido Ok Vamos a bajar Tenemos otro zombie ¿Qué pasa si presiono aquí? Seguramente Vamos No, no me puedo agachar obviamente El zombie durmiente despertará En cuanto agarres la madera Deberás encontrar una forma de neutralizarlo Pero si no agarro la madera No me hace nada A ver No Tal parece que no Puedo tomar más cosas sin que me haga algo Entonces avanzamos Tenemos muchas cosas Vamos a tomarlas de una buena vez Aquí hay que colocar algún código Me imagino yo Pero ¿Cuál? No sabemos de momento ¿Eh? ¿Qué dices? No, no es Ok, ok Van cambiando Un sensor electrónico Entramos El doctor Dover Mi zombie ¿Qué dices? Eso no me lo esperaba ¿Eh? ¿Qué? ¿Me va a lavar? Ok Ya lavó Ya lavó las alimentaciones Antes de comerlos El doctor Dover Zombie es un maniático de la limpieza Tal vez puedas usar eso en su contra Ok Comer Sí, se debe comer Para que alguien se resbale ¿No? Bueno Ya iremos viendo Con todo esto que tenemos Una Pajilla plástica Esto Espera ¿Qué es? Una goma de mascar La masticamos Esto con esto Bien Esto y esto no Pero Se puede pegar a algo ¿A qué? Espera Había que mezclar eso Una pajilla con un sensor ¿Y para qué? No cruces No cruces A ver Entonces sería esto aquí Ahora vete Da lo mismo que dices A ver Tu estrategia no es mala Solo le falta un pequeño detalle Claro Sería esto aquí ¿No? ¿Ahora qué? Pero espera ¿Por qué cruzas? A ver Entonces Sería aquí Dejando esto Bien Esto Y esto Vamos Nos libramos Del acertijo zombie Así de fácil Ok Pues entonces Tomamos lo que podemos tomar La cápsula de nitroglicerina Tiene unas instrucciones Para detonar Se tiene que Centrifugar con mucha rapidez Ah Para el doctor Doofirme Si, si, si Ok Y esto es pegamento Ah Facilísimo Pegamento para aquí Bien Perfecto Ahora Esto ¿No puedo colocar más? No, ya no Esto aquí Esto aquí Bien Nos libramos Del zombie gimnasta Tomamos esto Y podemos bajar Oh oh ¿Qué dices? El zombie chapo Es muy rápido Atacando Tal vez un ataque Sorpresa Sea la solución Ok La nitroglicerina No La gasolina No Y ahí lo vamos viendo Entonces Avanzamos Esto Y esto Bien Veamos Perfecto Va a centrifugarse Va a girar Y eso lo va a hacer Explotar Bien Vamos Vamos Perfecto Bien Al parecer Alguien movió Demasiado La cápsula De nitroglicerina Avanzamos El esqueleto Del doctor Doofersmith La mano Mecanica No me sirve Aquí Ni en el esqueleto Pero quizás Esto de aquí Si Y tenemos Una granada También A ver Bien Perfecto ¿Qué más? Solamente Este tubo Tampoco Entonces tenemos Un neumático Y una granada Dicha granada Me puede servir Aquí a la izquierda Y lanzársela Al chapo A ver Bien Bajamos ¿Cómo quedó? ¿Y lo podemos tomar? Ah no Solo la camisa Camisa grande Y Este perchero También Le falta una llanta La tenemos Aquí Vamos Perfecto ¿Qué? Gasolina Le va a faltar También Bien Ya está ¿No? Nos vamos Ok Llegamos 6 7 9 4 6 7 1 3 3 3 3 Vamos Vamos Arriba No ¿Qué dices? El guardia zombie Tiene una debilidad Se distrae Con mucha facilidad 6 7 9 4 Vamos 6 7 9 4 6 7 9 4 6 7 9 4 Se me tiene que quedar 6 7 9 4 Ahora si se me tiene que habilitar 7 7 7 8 7 8 9 10 12 12 13 15 16 16 16 17 16 17 Acompaño, seguro que más adelante necesitarás De mi ayuda, me parece excelente Gracias, muy bien Tenemos más cosas también por aquí que tomar Que es un skateboard, una mina explosiva Y Joaquín, iremos abajo Tenemos un barril Creo que es aceite, si no estoy mal Sí, a la derecha Madre mía, un chef Zombie Ok ¿Por qué se pone verde y rojo? Qué raro, ¿no? El zombie cocinero quiere preparar sopa Con lo primero que encuentre Lástima que fuiste tú lo primero que encontró Ok Bueno, iremos viendo A la derecha Es Harley Quinn ¿Pero puedo tomar esto? ¿Pero por qué te cruzas ahí? El guasón zombie te morderá Si te le acercas demasiado Ok Vale, entonces aquí No, ¿qué dices? Eso no me lo esperaba, eh El guasón zombie es muy traicionero Deberás librarte de él si quieres agarrar el patín Me voy a la izquierda Arriba Uf Una mina explosiva Aún falta hacer algo Escape body aquí Esto con esto Aceite Vamos Perfecto, la mina explosiva Bien Vamos El zombie tuvo un almuerzo explosivo Bien Ahora, ¿qué podemos tomar de aquí? O nada Supongo Sí, esto Me sirve Muy bien Avanzamos a la derecha Está Hulk En el gimnasio Hulk, tú no necesitas el gimnasio Pero crucemos A ver qué pasa Porque no nos queda de otra Hulk zombie, ¿no? Cruzar la línea de peligro con Hulk cerca es mortal Deberás encontrar una forma de neutralizarlo Eh, ¿con qué? ¿El skateboard? Sí Eh, esto También ¿Quién va ahí? También ¿Qué dices? Joaquín, necesito que me ayudes a neutralizar a Hulk zombie Claro, ¿cuál es tu plan? Primero necesito acercarte a Hulk Está bien Ok, no le hizo nada No, no te vayas para allá Eh, cruzar la línea de peligro, bla, 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 lo mismo, vale Entonces, esto y esto Esto y Hulk Ah, él lo puede tener Muy bien Buen trabajo, Joaquín Fue un placer ayudarte, Chris Ahora debo irme Suerte con tu aventura Muchas gracias Muy bien ¿Esto lo puedo volver a tomar? Sí Entonces Eh, ¿le hablo? ¿Cruzo solo por ver? Bien Hulk zombie ahora está neutralizado ¿Puedo tomar la termita? Bien Eh, ¿qué pasa si me acerco? No creo que sea conveniente acercarnos a Hulk zombie Ja, ja, ja Ok, bueno Entonces, eh, poco más Nos vamos para la izquierda Eh, de aquí no tomo nada, eh Entonces vamos a la izquierda A ver, tenemos una termita Y Si bajamos Aquí podríamos hacer otra jugada Sí Eh, esto aquí También Esto aquí También ¿O no? No, no Fíjate que no A ver Eh Esto Con esto Vamos Harley Quinn Harley Quinn se quedó sin martillo Muy bien Eh Se corrió mal la línea Ahora que el martillo no lo tiene ¿Esto qué? ¿Para qué es? No ¿Qué dices? Ok Tal vez haya una forma de que alguien más se encargue del guasón zombie ¿Quién? Yo Retrospectiva ¿Para qué queremos el pedazo de madera también? Esto y esto Ah Ok, un pedazo de madera con pegamento Fin de la retrospectiva Bien hecho Vale, la patineta Y Aquí Bien Perfecto A eso llamo yo Loco amor Muy bien Tomamos Eh El patín Creo que tenemos que volver a tomar la patineta Obviamente Ya no se puede activar Y tenemos esas dos cosas Bien Ahora Eh Esto va con esto O esto Bueno iremos viendo Primero esto con esto No Bueno, entonces tenemos que ir aquí Abajo Colocar esto Bien Colocar esto Bien Colocar esto Bien Colocar esto No No ¿Para qué el pegamento? Esto También va ahí Van juntos ¿Cómo que van juntos? Lanzo primero esto Ah, no se da cuenta Ahora sí lanzo esto Bien Bien Y cuando encienda todo esto Se va Se va a encender Bien Vamos Vamos Perfecto Eh Ya podemos entrar Ay, dime que no se me ha quedado bugueado esto Ya está, ya está, ya está Bien, bien, bien Ya me había espantado Eh, entramos La patineta ya no Tenemos el patito de bule para distraer al guardia Quizá ¿Qué comes que adivinas? Le lanzo el patito Vamos Bien Eh Bueno, no me esperaba que se lo comiera un tiburón Pero ya podemos subir Perfecto Esto para escapar Vamos Bien Y la vela sería esto Perfecto Y el remo podría ser Esto tranquilamente Subimos Y ya está Vamos Muchas gracias por ayudarme a escapar de esta prisión llena de zombies Sin tu ayuda jamás lo hubiera logrado De nada Para eso estamos Claro que sí Bien, bien, bien Si te gustó esta aventura Entra a TheMarkeryGames Donde encontrarás muchas más Claro que sí Hasta la próxima Y nos vamos al horizonte